Luego de que los más de 20 defraudados por la empresa Bodas Deluxe retuvieran al señor Mariano Esteba Mejía el pasado 29 de enero y lo presentaran ante el Centro de Servicios de Procuración de Justicia de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que fuera detenido por haber vendido paquetes de bodas y 15 años en pagos y no cumplir con los contratos, este viernes 30 de enero bloquearon las calles de Arista con JP García, bajo la exigencia de que las autoridades procedieran en contra del inculpado. Al respecto como una medida de desesperación y bajo el temor de que el presunto culpable huya de la ciudad, los afectados presentaron 26 averiguaciones previas, donde indicaron les fueron cobrados de 130 a 200 mil pesos por evento. ¿En qué consistió el fraude? En que esta persona les vendió un paquete de bodas, que consistía desde el salón de fiesta, el banquete, los meseros, la fotografía, el adorno de la iglesia, hasta la noche de bodas, y se los fue dando en pagos, entonces un paquete que fue dándose en pagos desde el año 2013, noviembre del año pasado, hasta diciembre del año pasado próximo, que se iba a llevar a cabo el evento. Pero resulta que el amigo se desaparece como por el 15 y 18 de diciembre, y localizable, pues las sumas van de 130 mil a 200 mil pesos cada evento, y pues hasta ahorita, hasta este momento, lo que sabemos es que van 26 averiguaciones previas. En entrevista al abogado Gerardo Vasconcelos Echeverría, señaló que hay antecedentes de fraude desde el 2004, por lo que lamentó que a pesar de las circunstancias, las autoridades ministeriales no actúen contra el señor, agilizando la orden de aprehensión en base a las averiguaciones, debido a que indicó que el inculpado tiene protección de algún funcionario público. En el caso, estamos hablando de fraude maquinado, arriba de 12 años de prisión, pero por los montos, estamos hablando de más de 5 millones de pesos en promedio, entonces tendría que garantizar la reparación del daño de cada uno de ellos, pues la multa y la sanción que le llegaran a imponer. Solamente que ojalá la autoridad ministerial tomara en cuenta que está en sus manos evitar una injusticia más en Oaxaca, realmente, está en sus manos, porque pueden agilizar una averiguación de Dios, entonces con una orden de aprehensión estarían todos satisfechos. Con imágenes de Alan Ramírez para MDM Televisión, informó Metzli Beltrán. ¡Gracias!